y comentar en medio de un nuevo vídeo de clase y si aquí tengo el ejército que les dije antes cada uno está preparado pero bueno vamos a ir a atacar en este salario aquí ya lo tenía todo su grado malo a ver vamos a atacar a ver bueno podemos usar los gigantes vamos a usar más gigantes y vale pues podemos abrir paso con los gigantes por aquí también con las alqueras 1, 2, 3 alqueras tenemos un gigante y otro gigante y me parece que aquí tiene todo lo aéreo igual pues aquí tampoco, bueno aquí no es ningún por ciento 50% muy malo pero que muy malo vale vale me estoy tocando mmm vale las alqueras de 15% por allá vale bueno por el 9% damos hagamos de falta por el 9% bueno vamos a ir viendo la otra en todo lo faltan dos minutos y luego la vuelvo a poner a mejorar que es lo que es lo más necesario ahora mismo ¿sabes? vale vale pues podemos poner esto no 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 por qué por qué te voy a poner la pausa en el video no 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 a ver, batallemos o luchemos o como lo quieran llamar vale, 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 vale ahí damos una aldea débil ay no, he detenido el levantamiento fuera, vale bueno, esto es más débil ay no, disculpen, disculpen vale, acabo de ir cometiendo un error yo iba a atacar sin todos los que lo usaba bueno, ahora sí ahora me voy a tocar las aldea más fuerte que hay por todo alrededor bueno, esto no está bien, me está un poco mal le ponemos a hacer un buen postiente de los barbarillos vale, pues con gigantes luego con magos luego con la pirandela luego con el bravo luego con el bravo el bárbaro los nueve globos el de este y esto para acá en la aldea y vale, pues los pezados no está mal pero está un poco bien ay vale, no te la ritmo el bárbaro, disculpen bueno, bueno, al menos aquí también está tirando o se me ha de tirar bueno, al menos ya está, ya está completado el ejercicio vamos a hacer el bárbaro y determinamos esto por mucho mejor vale, pues bueno, el 30% que estamos haciendo debo el chifre muy bastante con poco bajo la cintelaria que iba a tomar vale, como el que me da al menos bueno, pues bueno, pues vamos a hacer el bárbaro voy a tomar el bárbaro voy a tomar el bárbaro voy a tomar el bárbaro y bueno, esto no me voy a romper y voy a hacer el bárbaro asimido a la suya esto ya la podemos hacer un bárbaro pintar son más no podemos hacer más no 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 La vida le baja mucho rápido, bueno, más que por la vida, por el tiempo, si me estuviera viviendo aquí, tomado, pues a la etaria, pero es que no, vale, vale, necesito eso, túmbale eso, sí, túmbale, bueno, en 10 segundos, así que creo que en el lugar de tumbar pero bueno, creo que no lo vamos a lograr, creo que sí, un golpe más, un golpe más, un golpe más, bien lo logramos, y justo en el último segundo lo logramos, eso es nada mismo, no hay más Doritos, mamá lo más que compro paquitito, que no lo pones un dólar, cállate, ok, aquí estamos con las deitas, nos ponemos a esto, y bueno, bueno, creo que por aquí voy a llegar el vídeo, si le ha gustado, si es, si es que les ha gustado, den su like, suscríbanse y hasta la próxima, adiós, chao, listo.